Dubái acoge una nueva convención sobre el cambio climático. La COP28 reúne a autoridades y expertos para buscar salidas al calentamiento global. Muy lejos de allá, en Escocia, podría estar la solución. En el Deverexplainer te contamos el por qué las rocas volcánicas podrían combatir el cambio climático. En la región volcánica de Escocia, un grupo de científicos analiza las propiedades de las rocas volcánicas. La erosión de estas rocas, en combinación con el vapor de agua, crea un ácido carbónico que elimina el CO2. El innovador proyecto se conoce como Deep Carbon Observatory, DCO por sus siglas en inglés. Las diversas pruebas que realizan buscan mejorar esta combinación química para ofrecer una solución urgente ante la contaminación ambiental. De este modo, el polvo de rocas volcánicas esparcidos en tierra agrícola y en contacto con la lluvia ha demostrado resultados alentadores, mucho más eficaces que las reuniones del COP28 en Dubái. El estudio se suma a uno similar realizado en Islandia con rocas de basalto. En este caso, el contacto del vapor de agua con el basalto solidifica el CO2 atmosférico. El milagro de la naturaleza nos regala otros casos sorprendentes, como el de la Ophiolita semali, una roca de Oman que alberga una vida microbiana en su interior capaz de retirar el dióxido de carbono del aire. ¿Y tú, crees que por fin han hallado la solución para el cambio climático?